que como muchos viernes de cada mes está con nosotros Sofía Chévez con su columna de cultura y le damos la bienvenida a Sofía. ¿Cómo estás Sofía? Bien, muchísimas gracias Luis. Así es, hoy vamos a tener una columna de cultura bastante enfocada en lo que van a ser las vacaciones de invierno y las distintas propuestas que se vienen para esos días. Vamos a tener una nota con el Secretario de Extensión de nuestra Universidad, Daniel Herrero, quien ha estado coordinando el programa Recreo de Invierno junto al municipio de la ciudad de Tandil y también vamos a tener una nota con Carla Martínez, quien es coordinadora del INCA. Además, como siempre, o tratamos de que sea siempre, entrevistas en vivo con Nicolás Massa y Gastón Dubini, quienes son parte del ciclo La UFAN, de este ciclo teatral que se hace nuevamente en nuestra ciudad. Así que quédense ahí, atentos, que en un ratito nomás vamos a estar contándoles sobre esto. Por otra parte, como siempre, tendremos notas en el estudio, estarán el subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología, el doctor Fernando Piñeiro, y también lo que tiene que ver con la presencia del presidente del Centro de la Facultad de Ciencias Exactas, el Centro de Estudiantes, Joaquín Palacios, que está también aquí en estudio. Por otra parte, te contamos, como siempre, qué titulares tenemos para compartir hoy. Autoridades de la UNICEN y de la Municipalidad de Tandil, junto a la Asociación de Libreros Locales y la Cámara Empresaria, anunciaron el pasado 14 de julio la nueva edición de la Feria del Libro, que se llevará a cabo en el mes de agosto. El pasado 17 de julio, se realizó el taller de creatividad dictado por Pedro Saborido, director, guionista y productor de cine y televisión. La Facultad de Ingeniería realizó la jornada de mejora continua, previa al encuentro regional de mejora continua Marisierras, que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Mar del Plata. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN se encuentra desarrollando talleres de entrenamiento para estudiantes que participarán a la instancia provincial, en la instancia provincial de las Olimpíadas de Matemáticas y Andú. Por último, la Facultad de Ciencias Humanas, realizó el balance del proyecto Derecho al Espacio Público, vías de integración, que fue seleccionado por la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco de la convocatoria 2018 a proyectos de compromiso social universitario. Y ahora sí lo anticipado, la primera entrevista con Gerardo Trazarda, representante de la editorial de la UNICEN, y también Alicia Laco, representante de la Asociación de Libreros de Tandil, que nos cuentan detalles de la próxima edición de la Feria del Libro. Bueno, una nueva Feria del Libro se va a desarrollar del 14 al 18 de agosto en la Cámara Empresaria. Como todos los años, bueno, la propuesta es muy variada, con una gran preponderancia también en temas infantiles, va a haber presentaciones de ilustradores, bueno, también queremos darle este año una propuesta al público pequeño, y la grilla muy variada como todos los años, y ahí va a estar la editorial UNICEN, con dos presentaciones. Una va a ser el jueves, con la presentación de En el Cielo como en la Tierra, un trabajo muy interesante de ciencia ficción de cine norteamericano, que estrena nuestra colección Artes, y el viernes vamos a tener Peones 4, de Marcelino Iriani, con su saga de Peones de ajedrez, vamos a estar presentando esos dos libros, que por supuesto después van a poder conseguirlos en el stand que la editorial tiene todos los años, y que vamos a estar. Desde el 14 y hasta el 18 de agosto, o sea, inauguramos la Feria el miércoles 14, y cerramos el domingo 18. Como todos los años, esta es la decimosexta edición de la Feria del Libro de Tandil, y bueno, con entrada libre y gratuita como siempre, esperando a que toda la gente nos acompañe, con muchas presentaciones, estamos hablando de alrededor de 50 presentaciones, 50 espacios hay en el predio ferial, con editoriales y librerías de Tandil, de la zona y muchas de Buenos Aires, por supuesto. Bueno, y trabajando en esto que nos gusta tanto, y que creo que a Tandil le viene bien, y que además de eso, Tandil siempre nos acompaña. Continuamos, y como lo anunciamos en el inicio del programa, tenemos entrevistas en estudio, y en esta oportunidad es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Joaquín Palacio. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido a RUM. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar participando de RUM y del proyecto Ahora TV. Joaquín, contanos un poco tu historia de la llegada a ser dirigente estudiantil. Bueno, yo empecé en la facultad en 2017, y hubo situaciones en las cuales sentí que necesitábamos los estudiantes de estar organizados, cosas como para bien o para mal, como por ejemplo las olimpiadas, y todo lo que fue la lucha por el presupuesto universitario en 2018, eran momentos importantes donde los sectores estudiantiles tenían que apostar a la construcción de una comunidad organizada dentro de cada una de las facultades. Joaquín, ¿qué edad tenés? ¿Sos re joven? Veinte. ¿Fuiste uno de los presidentes más jóvenes del Centro de Estudiantes de Exactas? No sé. Bueno, es información. Contanos cuál es tu experiencia anterior. ¿Tenés algún antecedente como dirigente, en la instancia del secundario? Sí, sí. Participaba del Centro de Estudiantes de mi escuela, yo soy de Mar del Plata, participábamos allá. También había una coordinadora de estudiantes secundarios, así que todo lo que es la apertura, la articulación de sectores, yo ya lo conocía de esa experiencia allá en Mar del Plata, que me resultó muy útil. Y tratando de aportar con esa experiencia mi granito de arena acá en la Unicen y en Tandil. ¿Cómo estás hoy con la experiencia de esta responsabilidad que te toca? ¿Qué cosas se están priorizando como primera unidad académica y posteriormente como educación pública y universidad? Bueno, yo creo que en este punto quiero introducir algo, que es que hay sectores que dicen que la universidad es una isla, que la universidad está aislada del resto de la sociedad, pero yo creo que es rotundamente lo contrario. La universidad está atravesada por las mismas problemáticas que la sociedad argentina. Entonces la prioridad hoy como dirigentes estudiantiles es generar políticas de bienestar para contener las situaciones sociales y económicas que están atravesando nuestros compañeros hoy. ¿Sabes Joaquín que es frecuente, por suerte, que pasen por nuestro estudio muchos estudiantes universitarios y particularmente dirigentes estudiantiles y coinciden con vos en esta problemática que hoy repercute en la vida cotidiana y en el proyecto educativo de cada estudiante? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué cosas contemplan permanentemente para que no se caigan los chicos de su proyecto? Bueno, un montón de cuestiones, ya sea desde las situaciones con los alquileres, las situaciones con el material de estudio, las situaciones con la organización de los tiempos de estudio, porque uno no puede estar cursando cuatro materias y tener tres o cuatro parciales la misma semana, tener entregas. Entonces, todas esas situaciones que van desde lo social, lo económico y lo académico son las situaciones que tenemos que ponderar y tratar de mejorar. Por ejemplo, con un proyecto de fotocopiadora autogestionada, con becas de trabajo para nuestros estudiantes, para que puedan tener un trabajo de medio tiempo que les dé un sustento y puedan seguir estudiando, por ejemplo. Vos sabés que uno de los interrogantes grandes que tienen muchas familias y sus hijas y sus hijos es, bueno, ¿podré encarar este proyecto? Porque quizás me falte un poco de presupuesto para poder estudiar en la universidad. Y vos contás de todas las oportunidades que hay en la universidad para poder armar esa canasta de ayuda que te permita hacer un proyecto universitario. Contale vos a la mamá, al papá que está del otro lado, a los amigos, a las amigas, a los jóvenes que están pensando en seguir la universidad, ¿qué cosas tiene nuestra universidad? Bueno, nuestra universidad es destacable en políticas de bienestar y quiero destacar esto, el trabajo que hemos hecho con la Secretaría de Bienestar acercándose a nosotros como representantes estudiantiles para ciertas problemáticas de las trabajadoras sociales, mismo el Secretario de Bienestar. Yo creo que hoy la universidad cuenta con varios ejes de contención desde las becas UNICEN, desde un acompañamiento de fondos para casos especiales, desde becas de residencia para estudiantes que vienen de otras ciudades que sabemos que son un montón, que los estudiantes no residentes en Tandil, en Azul y en Olavarría. Entonces, desde ese lado creo que la universidad viene trabajando bien, hay mucho para hacer, obvio, pero se viene teniendo un trabajo muy fuerte. Joaquín, gracias por estos minutos que nos regalaste. No, por favor, muchas gracias. Joaquín Palacios, presidente del Centro de Estudiantes de Facultades Actas. Estuvo Pedro Saborido en Tandil, guionista, escritor, estuvo en algunas capacitaciones y también presentando su libro sobre la historia del peronismo, y esto nos contaba en la entrevista que realizamos con él. Hoy vamos a hacer en la universidad un taller sobre creatividad general, donde básicamente vamos a pasar por la experiencia de escribir o crear ideas sin proponérnoslo y sin que aparezca la inspiración, porque el taller un poco, obviamente si hay inspiración para que querés un taller, pero se trata cuando no la hay, precisamente. Cuando vos querés entrar en un proceso de creación de ideas, ya sea artísticas o lo que se te ocurre, no podés arrancar, suponiendo que tenés que esperar que las ideas lleguen. Y las ideas, en este caso el taller habla de buscarlas, ¿por qué? Porque yo vengo de un lugar de una industria artesanal o artística, a veces artística es una palabra muy grande para la televisión, pero en donde tenés que sacar ideas, tenés que poder grabar, tenés que tener un material para hacer un programa, no podés estar dependiendo de la inspiración. Entonces aparecen métodos, fórmulas, maneras, y que no buscan, en este caso, con este taller, ser trasladadas automáticamente, sino al revés, mostrarlas para ir viendo que cada uno tiene que encontrar su propia fórmula y su propio método y su propia manera de buscar ideas y encontrarlas, ¿no? Bueno, me parece que la universidad tiene que ser la comunidad, tiene que ser parte de la comunidad. No me voy a poner yo a exigirle a qué tiene que ser la universidad, ni decirle yo, pero a veces, muchas veces, hay una demanda de mucha gente que necesita, que quiere, que tiene el deseo, que necesita la oportunidad de acercarse a saberes, a nuevas ideas, que puede brindar la universidad sin que se vea sometido a una currícula de 5 o 6 años. Es decir, la democratización del saber queda nada más que en manos de la universidad. Y esa extensión, que sea cultural, social, como quieras llamarle, es lo que puede de verdad aportarle desde la academia y desde el conocimiento un montón de cosas a un montón de gente que si no queda encerrada entre la búsqueda propia por internet o la imposibilidad o la frustración. Porque la gran oferta hoy para una comunidad siempre va a ser la del mercado y la del entretenimiento. Con suerte, aquel que puede, pero la parte de la transmisión de conocimiento, la transmisión de experiencias, es también, esto sin negar, la educación a distancia, pero sí entendiendo que tiene que ser desde los lugares precisamente donde ese saber está ejercitado y está experimentado y eso es la universidad. Con el espacio de cultura, con Sofía Chévez. Adelante, Sofía. Gracias, Luis. Así es como les comentábamos al principio del programa. En esta edición vamos a arrancar escuchando al secretario de extensión de la universidad, quien es Daniel Herrero, que nos va a estar contando sobre recreo, vacaciones de invierno, esta oferta que nuclea justamente las distintas propuestas que se vienen para las vacaciones de invierno acá en Tandín. El recreo de invierno es una oferta articulada, esto es en particular en la ciudad de Tandil, porque está articulada con el municipio de la ciudad de Tandil y con diversas instituciones para poder ofrecer a las familias distintas opciones de entretenimiento en estas dos semanas de vacaciones de invierno. Y bueno, en total se han sumado algunos festivales tradicionales de la ciudad, tanto algunos propios de la propia universidad como de la municipalidad, como otros emprendedores privados de la ciudad, de instituciones. Y bueno, habrán las tradicionales funciones de cine, del cine de espacio Inca, a lo cual se suman un festival de títeres, habrá también un festival de la payasada, habrán distintas actividades, magia, bueno, una cantidad, alguna me estoy olvidando seguramente, pero una cantidad interesante que son alrededor de 180 funciones, teatro, teatro para niños, para toda la familia, alrededor de 180 funciones que va a haber en la ciudad, en 15 salas de la ciudad. Naturalmente, lo que es el Centro Cultural Universitario, que es un gran edificio, concentra muchas de estas funciones y otras están distribuidas en otras salas de la ciudad. Y adicionalmente a esto, como ya viene siendo tradición durante los últimos dos años, la provincia de Buenos Aires, articuladamente con la universidad y el municipio, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, organiza Estación Juego. Esto va a durar nada más que cuatro días, durante la primera semana, de miércoles a domingo, y eso también concentra, principalmente en el gimnasio del Centro Cultural, alrededor de 100 actividades distintas. Es una muestra interactiva en donde a través de lo lúdico las familias van, digamos, acercándose a la ciencia de distintos lugares. Creemos que es una oferta muy interesante y también es producto de una articulación creciente, público-privada, entre lo que es, digamos, la universidad, el gobierno municipal, emprendedores privados que trabajan asociativamente proponiendo este tipo de iniciativas, y salas que se suman y que se ofrecen. Así que es una gran agenda articulada y creemos que va a haber una importante cantidad de espacios para poder participar con los niños en estas vacaciones de invierno. Así escuchábamos a Daniel Herrero, secretario de Extensión de nuestra universidad, que nos contaba un poco, también ahí mencionaba lo último sobre Estación Juego, que va a ser una de las actividades que se realizan en el Centro Cultural Universitario de acá de la ciudad de Tandil. Pero también en el Centro Cultural Universitario funciona la Sala Inca, el Espacio Inca de nuestra universidad, y estuvimos hablando con Carla Martínez, quien es la coordinadora del espacio, y nos cuenta un poco sobre la programación de invierno. Bueno, este año tenemos, como siempre, una programación súper variada, películas para los más chiquititos, como Dumbo, como Aladín, como Extremadamente Feos, como la última película del Ratón Pérez. Esas son para un público de los más pequeñitos. Después, para el público de más adolescentes y adultos, vamos a pasar a Adventure and Game, y la última de Hombres de Negro. Y para el público adulto, tenemos la película nacional No Soy Tu Mami, y la película de Almodóvar, la última, que se llama Dolor y Gloria. Así que es súper variada y hay para todos los gustos. La semana de vacaciones, comprende, arranca el sábado 20, y terminamos el domingo 28. El sábado 20 y domingo 21, o sea, el sábado y el domingo, serían las funciones, como siempre, a las 18, a las 20, a las 22 horas. Durante la semana, por la duración de las películas, las funciones van variando, así que el lunes, martes y miércoles, hay dos funciones, a las 15 horas para los más chiquititos, y a las 18 para los adolescentes o adultos. Y después, el jueves y el viernes, también con este formato, tenemos a las 15 horas, a las 18 y a las 20 horas, también para todo el público en general. Bien, esas son un poco las actividades que va a haber dentro de la sala Inca, pero también el Inca se extiende a través de su programa Cinemóvil, con una función en la Universidad Barrial, acá en la sede de Tandil, el día jueves 25, a las 4 de la tarde, que la película es Yanka y la furia del volcán, y también en la ciudad de La Barría, van a estar ahora haciendo la proyección de la película Natalia, el día miércoles 24, a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Olavarría. Así que los esperamos ahí también, acompañando estas propuestas. Ahora vamos a pasar a la entrevista en el piso, que tenemos a dos integrantes, que ellos son parte del ciclo a la bufanda, que está en su sexto año, que este ciclo nuclea a distintos elencos de la ciudad de Tandil, a través de la organización de las salas independientes de la ciudad. Tenemos acá el gusto de recibir a Nicolás Massa y a Gastón Dubini. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por hacerse presentes. Muchas gracias, Sofi, por el espacio también. ¿Cómo se prepara este año de la bufanda? Bien, se prepara así como años anteriores, con muchos espectáculos, con mucha gente trabajando, y con mucha expectativa. Decidimos este año seguir dando una propuesta de espectáculos para toda la familia durante todos los días de vacaciones de invierno, así que hemos armado una programación muy variada y, bueno, que creemos que va a ser muy... Este año, hace seis años que la bufanda se viene haciendo, arrancó como un ciclo de espectáculos y este año ya es Festival Nacional. Van a venir tres elencos de afuera, de diferentes provincias, de Córdoba, San Luis y Jujuy. Así que también va a haber espectáculos de otras provincias para la gente que quiera disfrutar y siempre los espectáculos con la calidad que acostumbra la bufanda a presentar los espectáculos también. ¿Y cuántos espectáculos participan del ciclo La Bufanda? Este año somos 18 espectáculos. Son 15 de acá. 15 de acá y tres de afuera. Y tres de afuera. ¿Y cómo está pensada la programación de acá estas dos semanas de las vacaciones de invierno? ¿En qué espacios van a estar funcionando? ¿Dónde puede ir la gente a...? Arrancamos la programación el día... El sábado 3. El sábado 20. El sábado 20, perdón. El sábado 3 se terminó. El sábado 20 en la Glorieta de la Plaza del Centro presentando el espectáculo... Todo el Festival de La Bufanda y el recreo de invierno también. Y después serían funciones... En los tres teatros. En los tres teatros. Bajo suelo, la fábrica y... El club de teatro. El club de teatro. Que son los tres espacios donde ya hace tres años venimos llevando adelante el festival y que son las tres salas de teatro independiente en las que trabajamos durante el año y que junto con ellas también organizamos este festival. ¿Y los horarios de las funciones cambian? ¿Tienen más o menos algún horario establecido? Las funciones van entre las 3 de la tarde y las 5 y media. Hay una función a las 3, una a las 3 y media, a las 4, a las 5 y a las 5 y media. Y cuando hablamos de esto de público infantil, en realidad, más o menos, ¿qué edades están pensando o qué edades están abarcando desde las propuestas de los elencos? Y la verdad que es una propuesta tan variada que comprende tantos espectáculos tan distintos y pensados por personas distintas que son propuestas que van, nosotros decimos, para toda la familia porque comprenden desde niños, niñas muy chicos hasta adolescentes. Hasta adolescentes, sí, realmente. Nosotros sí, siempre sugerimos en nuestras difusiones, en nuestra programación, una edad, porque si hay espectáculos que son para cierta edad, pero está sugerido en cada espectáculo. Pero sí es un rango para toda la familia, por eso el nombre, ¿no? Festival. Sí, la idea es que lo puedan disfrutar hasta los padres también, digo, en ese caso. ¿Y la programación dónde se puede encontrar? En las redes sociales se puede encontrar en la arroba bufandala en Instagram y la bufanda en Facebook. Ahí la programación y todos los días vamos a ir subiendo la obra que está en el día y la programación semanal también. Y además de las obras tienen algunas actividades especiales, ¿puede ser? Hay actividades, este año vamos a tener funciones en barrios, vamos a estar en San Pacífico, en la Casa de la Cultura del Bicentenario y en Gardey con tres espectáculos distintos y también, como ya es costumbre desde el año anterior, el año pasado no el anterior, damos dos talleres que este año son de circo y van a ser a la gorra. Son dos propuestas que generalmente nos comparten nuestros invitados, en este caso nuestros invitados de Jujuy y de Córdoba y son espacios de talleres entre las 10 y la 1 para que asistan los niños y puedan, en este caso, relacionarse con el arte del circo. Buenísimo. ¿Y las entradas? Aprender un poquito. Las entradas se pueden conseguir en backstage, anticipadas, San Martín 500, ¿no? ¿Al 500? ¿Al 300? En la galería bueno, perdón Andrés, disculpe, en la galería ahí de San Martín entre 9 de Julio y Rodríguez. Exacto. Y si no, en la puerta de los teatros también, un rato antes de las funciones. Ya las tres antes de arrancar las funciones están abiertas las puertas. Ya están, sí, una hora antes o un ratito antes también capaz que están abiertas las boleterías también. Buenísimo. Bueno chicos, muchísimas gracias por acercarse a compartirnos el ciclo. Gracias. Les agradecemos y bueno, esperamos también que todos puedan acercarse a compartir. La verdad que es un laburo hermoso que hacen los elencos de nuestra ciudad y que está bueno también acompañar a los artistas independientes de la ciudad. Vamos a contarles también que en el marco de la propuesta teatral no solamente en Tandil sino en el resto de las sedes de la universidad hemos organizado algunas funciones en conjunto con ADUNCE el gremio docente y ATUMBA el gremio de los no docentes que van a estar siendo en Olavarría vamos a tener la obra Pasamanos que es una obra de acá de Tandil el domingo 21 de julio y el martes 23 va a estar Balandrajo que también es una obra de Tandil que también forma parte del ciclo de la bufanda que ambas funciones son a las 16 horas en el centro cultural Olavarría justamente en San Martín 1955 también vamos a tener en la ciudad de Azul el jueves 25 de julio las aventuras de Guille que es una obra de la ciudad de Olavarría también a las 16 horas en el centro recreativo universitario que la dirección es Belgrano 3222 y por último en Necochea vamos a estar el sábado 27 con Piedra Libre para Todos una obra de ahí de Necochea en la sede que va a ser la función que es calle 508 número 811 estas cuatro obras de teatro son con entrada libre y gratuita así que también la oferta teatral se extiende un poco también a las otras sedes para que todos puedan disfrutar esto fue el segmento de cultura contándoles un poco de las vacaciones de invierno así que ahora vamos a seguir con el programa te doy el pase Luis gracias Sofía vamos al espacio Abra como siempre con las diferentes producciones que realizamos para que puedas conocer disfrutar y también aprender un poco más de la vida cotidiana ahora sí con todos ustedes de la mano ni nada menos que empiezo alzada ay boludo muchísimas gracias las aventuras del fantasmita y este que está haciendo y es fan de dragon ball listo ahhh ahhh El tema de la lucha estudiantil en el caso de Poligalante A mi me unió muchísimo, no solo a nivel personal con un montón de cosas También me hizo ver cosas que capaz que no me unieron Pero ponele, hay profesores que estaban en un desacuerdo ¿Desacuerdo con la lucha? Con la lucha, no sé si, con la lucha Que no era, ustedes no tenían por qué involucrarse en la lucha Claro Ya sea por aceptación o por rechazo Me hizo ver un montón de posturas que podría llegar a tener en la vida cotidiana Después de la secundaria Y te abre la cabeza Te abre la cabeza en lo que quieras Te abre la cabeza en todo ¿Sos mejor que antes de comenzar a militar? No sé si soy mejor, pero más crítica sí Bueno, es muy interesante eso que está planteando Claro, claro, eso es muy interesante ¡Suscríbete! 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 Como lo anticipamos también al inicio del programa Está con nosotros el subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología De nuestra Universidad Nacional del Centro Un amigo además, el doctor Fernando Piñero Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a RUM ¿Qué tal Luis? Buenos días ¿Bien? Bien, bárbaro, muy bien Fernando, vos sabés que cada día es más frecuente la audiencia de RUM En la región, en la ciudad Y cuando nosotros presentamos la secretaría, subsecretaría de Ciencia, Arte y Tecnología Muchos se preguntan, ¿cómo es eso? ¿Qué es la SECAT? La Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología Bueno, la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología se ocupa fundamentalmente de las cuestiones vinculadas a la investigación, al desarrollo, a la vinculación científico-tecnológica de la universidad Entre otros aspectos, programas como los de divulgación de la ciencia Y en los últimos años, en relación a tu pregunta y a la vinculación con el medio Justamente lo que venimos desarrollando son proyectos donde hemos focalizado también en esta cuestión del impacto sobre la sociedad Sobre el entramado social y productivo de la amplia región de la provincia de Buenos Aires Sobre la cual se asienta la universidad Casi atraviesa la historia de la ciencia, la investigación, la universidad, la producción en la Argentina Este vínculo entre el conocimiento, la investigación y el sector productivo ¿Cómo ves este escenario? Me consta que sos un alma inquieta, por no decir otra palabra que usaría en la calle Sobre este tema y que están trabajando mucho al respecto Sí, mirá, cada vez más, digamos, es imposible pensar hoy la ciencia y la tecnología por fuera de la sociedad Es como pensar la ciencia en un sentido de un investigador individual Aislado en un laboratorio y lejos de la sociedad Eso ya no está más Hoy son equipos de investigación, equipos interdisciplinarios Cuando decís no está más, y está bueno lo que decís Es una definición que a muchos les cuesta poner en práctica Cada vez menos, cada vez menos Creo que las políticas científicas y tecnológicas implementadas Digo, para referenciar simplemente a nuestro país Marcan ese rumbo Y ese rumbo también, obviamente, tiene el ámbito internacional de legitimación De todos estos procesos de producción de conocimiento También han motivado esas interacciones entre investigadores Y por eso ya, digamos, hay una ruptura, si se quiere también, de lo disciplinar Se avanza mucho hacia lo inter o transdisciplinar Y también desde otros aspectos y vinculados a las políticas de ciencia y tecnología Con el impacto y la transferibilidad de esos resultados a la sociedad Que en definitiva, en la mayoría de nuestros países, es la que sostiene la investigación y el desarrollo Sí, además, Fernando, hay algo particular que es la Argentina tiene una inversión prácticamente plena Del sector público en investigaciones Y esto también es parte ¿Es parte de los desafíos o está bien que sea así? Yo entiendo que está bien que sea así En nuestro país, en efecto El presupuesto de ciencia y tecnología El aporte a la ciencia y la tecnología Tiene un altísimo componente estatal Lo privado está, pero en general en América Latina es menor Y en el caso de nuestro país también se da esta cuestión De que la ciencia y la tecnología Mucho de la investigación es producida también en las universidades Y en las universidades nacionales en particular Este concepto de las universidades en las regiones Que muchas veces vos lo decías al principio Tienen que ayornar su investigación Tienen no, debieran quizás Tener una cuota parte de su investigación Vinculada con la producción regional ¿Pasa esto? ¿También se está trabajando Más específicamente en este vínculo? Pasa y Está sucediendo En una forma creciente Creciente, digo Por mi experiencia Que también es reciente En la subsecretaría En realidad La política de ciencia y tecnología De la universidad Enunciada Ya desde Desde la última gestión Del rector Tassara Y el vicerector Marcelo Abba Justamente Está en consonancia con Esta cuestión del impacto Y de la transferencia de conocimientos En el plan Estratégico de desarrollo Institucional de la universidad Queda claramente Y que es producto De una amplia participación De los distintos actores Que conformamos la universidad Docentes, alumnos, no docentes Incluso hasta la comunidad Esto queda reflejado en ese plan Y nosotros no hacemos Desde la política científica Desde la SECAT No hacemos ni más ni menos Que en esa línea Propiciar el desarrollo De programas Donde intensamente Se trabaja Con aspectos No solamente interdisciplinarios Sino también Volcados a la sociedad Te comprometemos Para el próximo cuatrimestre O próximo semestre Como más te guste Para que nos cuentes De esos programas Dale Sí, cómo no Con mucho gusto Fernando, un gusto Tenerte aquí en el estudio Un placer Sí, seguimos La Facultad de Ingeniería De nuestra universidad Y la Universidad de Madre Plata También En las facultades Que trabajan Todo este tipo De actividad Vinculada con la mejora continua Hicieron preparativos De cara al próximo encuentro En septiembre En la Universidad de Madre Plata El séptimo encuentro De mejora continua En Madre Plata Lo que tenemos aquí Para entregarte Es una charla Con Franco Chioli Chiodi, perdón Y también Mariela Brustonlon Que es de la Universidad de Madre Plata Que estos nos contaban Al respecto De los preparativos Y de este encuentro Bueno, esta es una jornada Que organizamos Varias instituciones Entre ellas La Facultad de Ingeniería De nuestra universidad Junto a la Facultad de Ingeniería De la Universidad FASTA La Facultad de Ingeniería De la Universidad de Madre Plata INTI E IRAM Digamos, es una conjunción De cinco instituciones Que estamos trabajando Junto a Zameco Zameco es una sociedad Pro mejoramiento continuo Que promueve prácticas Y la filosofía De la mejora continua Y una forma De promover esas prácticas Es a través de eventos Y talleres de capacitación Como el que estamos realizando Hoy en día Acá En la Facultad de Ingeniería Este taller tiene dos partes En la mañana vamos a trabajar Con lo que es Gestión de Riesgos Y Oportunidades Según la nueva norma ISO 9001 Y por la tarde Vamos a trabajar Sobre la gestión De otros recursos importantes Para cualquier organización Que es el tiempo La verdad que es un gusto Poder generar esta jornada Aquí en la UNICEN El año pasado Fuimos recibidos Por esta universidad Para el sexto encuentro regional Y este año Vamos a desarrollar La actividad en Mar del Plata Donde vamos a tener Otros talleres Vamos a también Tener grupos Que nos van a venir A contar experiencias De mejora Y también Diferentes charlas Y conferencias El objetivo Es seguir difundiendo Herramientas Y metodologías Que nos ayuden A mejorar En la industria Y en las diferentes Organizaciones Mauro Natal Es integrante Del Departamento De Matemáticas De la Facultad De Ciencias Exactas Y la Facultad De Ciencias Exactas Tuve una idea Buenísima Realmente genial De entrenar A los estudiantes Que participan De las Olimpíadas Y Andú Y en este entrenamiento También particularmente Aquellos estudiantes Que ingresaron En la instancia provincial Y esto nos contaba Mauro Al respecto De esta gratificante experiencia Bueno En este momento Estamos llevando Adelante Un taller De entrenamiento Para la instancia Provincial De las Olimpiadas Argentinas Y Andú Es parte De un ciclo De un Proyecto Que venimos desarrollando Hace un par de años Donde el Departamento De Matemáticas De la Facultad De Ciencias Exactas Ha apostado Al trabajo En Olimpiadas Y al entrenamiento De los chicos Que pasen A las distintas instancias No consideramos A la Olimpiada Como una competencia Sino como Un espacio Para juntarnos Muchas personas Que queremos Resolver problemas En matemática Y bueno Venir y pasarla bien En este momento Están participando Alumnos De quinto Y sexto grado De escuela primaria Y primer año De escuela secundaria Que han clasificado A la instancia Provincial De las Olimpiadas En realidad Los orígenes Del vínculo Es por algunos Profesores Que tenían contacto Con Olimpiadas Matemáticas Que colaboran Desinteresadamente Ya sea En la corrección En la construcción De los problemas Hay un profesor Histórico De la facultad Que es el profesor José Araujo Que participa Y colaboró Muchísimo Con Olimpiadas Y a partir De él Empezamos a tener El contacto Con Olimpiadas Y hace cinco años Que el departamento De matemática Ha apostado Por la coordinación De Olimpiadas Y no solo eso Sino que también El desarrollo Y la elaboración De talleres De talleres De entrenamiento Compartimos en RUN El trabajo De Faxo Comunica Como siempre En esta oportunidad Con noticias De Olavarría Tanto de lo que Acontece En nuestra sede En nuestras facultades Y también En la ciudad Bienvenides a una nueva emisión De Faxo Comunica Se llevó a cabo La decimonovena edición Del Sociales En Acción En esta oportunidad Más de 1.300 estudiantes De Olavarría Y la zona Participaron De las actividades Propuestas Desde la Facultad Desde la agencia Comunica Se realizó Un informe especial Para conocer Los beneficios Y riesgos De un modelo De negocio Multinacional Que se desarrolla A partir de la promesa De producir Ingresos rápidos A partir De la generación De redes Multinivel La nota Nos invita a conocer De qué se trata Esta oferta De negocio Que en la ciudad De Olavarría Está llegando A cientos de jóvenes Se ha realizado En el día de hoy Un encuentro De cierre Del proyecto Interdisciplinario Orientado PIO Que se realizó Entre la Facultad De Ciencias Sociales Y Ciencias Exactas Desde el año 2018 2019 El encuentro Tiene como temática Principal Una valoración Sustantiva Del uso De las TIC En la escuela Secundaria Contó con la presencia De los docentes Investigadores Involucrados En el proyecto De los profesores De escuelas secundarias Vinculadas Vinculadas al proyecto Y de una cantidad De docentes Que vinieron Al encuentro A compartir Sus experiencias De aula Vinculadas Al uso De las TIC Y luego Participar De los talleres Que dieron De forma conjunta Profesores De la Facultad De Ciencias Exactas Y de Ciencias Sociales El balance Que nosotros Hacemos Ya terminando El encuentro Es sumamente Positivo Porque además Se ha constituido Recientemente Una red De docentes E investigadores Que vamos A seguir Trabajando Sobre Las prácticas De enseñanza Concretas Con TIC En escuelas Secundarias Esto fue todo Nos encontramos En la próxima Emisión De Faxo Comunicar La docente De la Facultad De Ciencias Humanas Miriam Iglesias Es la directora Del proyecto De Derecho Al Espacio Público Así se llama Vías amigables Vías de integración En toda la región Que ocupa Gran parte De lo que se conoce En la ciudad de Tandil El barrio De Villa Italia Y nos contaba Sobre este proyecto Que fue también Seleccionado Por la Secretaría De Políticas Universitarias Esto al respecto Estamos aquí Reunidos Con el equipo Del proyecto Derecho Al Espacio Público Vías de integración Que fue seleccionado El año pasado La última convocatoria De la Secretaría De Políticas Universitarias En el marco De las convocatorias Denominadas Compromiso Social Universitario Nosotros fuimos Seleccionados Como proyecto De la Facultad De Ciencias Humanas Para Bueno Llevar a cabo Las propuestas Que teníamos Digamos Que teníamos Y que veníamos Implementando Desde hacía tiempo Por supuesto Que va a tener Otras etapas Pero estamos Trabajando La propuesta Final De cómo Poner en valor Si ustedes quieren Un tramo De la vía De la ciudad De Tandil Que atraviesa El barrio De Villa Italia Que va Desde la zona Del Valle Y Ugarte Podríamos decir Hasta lo que vendría A ser Quintana Y Pujol Este es un proyecto A grandes rasgos Que ha Podríamos decir Tomado De las distintas Carreras De distintos Saberes Que nos ha permitido Hacer una Evaluación Y que nos ha permitido Bueno Tener los datos Necesarios Para decir Que este espacio Es necesario Que La ciudadanía Y que En su conjunto A través de los organismos Pertinentes Mire este espacio Con otra actitud Porque es necesario Que sea un espacio Que integre A la comunidad De Villa Italia No que la divida Este Es un espacio Que debe ser Puesto Al servicio Fundamentalmente De niños De jóvenes Y de adultos mayores Y de toda la ciudadanía Que Cotidianamente Atraviesa Ese espacio Y que Lo hace Con muchísimas dificultades Porque realmente Es un espacio Que no tiene La mano del Estado Puesta Encima de él Llegamos al final De esta edición De RUM Te contamos Que vamos a seguir Sofía Después De las vacaciones De invierno Para muchos Pero receso Para otros Y nosotros También lo que tiene que ver Con el calendario Académico Que establece Que durante Las próximas dos semanas No habrá actividad En la Universidad Nacional Del Centro Lo cierto es que Además de todo eso Esta mujer Que tengo al lado mío Y otra que tengo Acá en la panza Se van a tomar una licencia Y van a dejarnos Por un tiempo En este espacio Porque Vas a dedicarte A criar a Juanita Un poquito Y llega Juanita Es verdad que tenés miedo Que diga gracias Luis Con tu casa Sí Sí Yo creo que tiene un poco De miedo también De salir ella Diciendo que No se va a hacer Mucho cargo de la madre Ella Exactamente Se va a hacer cargo De la madre seguramente Bueno Sofía La verdad que un gusto Tenerte con nosotros Te esperamos En breve otra vez aquí Con esta maravillosa Posibilidad de ser mamá Es algo increíble Y a vos te va a venir muy bien Y por supuesto También a ustedes Los esperamos Dentro de algunos días Nada más En agosto Para seguir con el resumen De la universidad Y también contarles Que hoy 15.30 Por ECO TV Así es Por ECO TV También va a estar La repetición De este programa Y también por el ECO A lo largo de estos días Que nos vamos a estar Con las ediciones en vivo También va a haber Programación de Abra Ahí mismo Así que Nada Invitarlos a compartir Los distintos contenidos Que tiene la plataforma AbraTV.com Que la verdad Son más que interesantes Es todo el laburo Que se hace acá En Abra Además justamente De este programa Que también se labura mucho Para llegar a cada viernes Así que felicitar A todo el equipo De producción Y merecido receso También Exactamente Y va a volver Sofía Quédense tranquila Sí, por supuesto Que estés muy bien Gracias Igualmente Nos vamos Encontramos en unos días Chau, chau Que estés muy bien Que estés muy bien Te encuentras Gracias.